Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba girando Ya de lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe Ya de lo que había ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Ya la vi Que yo te quiero pero es que yo no quiero más Tú estás a mí Es un adiós necesario Lo que un día fuiste increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Pocos saben el gran significado y esfuerzo Que hay detrás de una palabra tan corta Muchos dicen que no es algo esencial en nuestras vidas Pero la verdad que hay detrás de esa palabra Es aún más satisfactoria y emocionante Cuando lo vivimos en nuestra propia piel Liberar, soltar, dejarse llevar Vivir y soñar a través de bailes y canciones Es un estilo de vida para personas valientes Con mucha fuerza en su interior Capaces de levantarse y seguir con la función Por más duro que haya sido el golpe El camino es muy largo y tan alocado como una montaña rusa Pero siempre tendremos un grupo muy unido Con el que compartir escenarios, experiencias y recuerdos Una familia en casa que aplauda nuestros logros Y nos abrace ante una derrota Las personas que se acercan a colaborar para que nuestros sueños se hagan realidad Y algo que nunca debe faltar Confianza Confiar y creer en nosotros mismos La danza es la vida que elegimos tener Donde compartiremos con personas y lugares que hagan brillar nuestros ojos Y exaltemos de emoción Donde cada día será de superación Y daremos lo mejor para llegar cada vez más lejos Porque la cima de una montaña Es apenas el fondo de la siguiente que habrá que escalar Y es increíble que todo esto pasa por nuestras mentes En ese instante que estamos esperando el resultado de una competencia Al finalizar una presentación Cuando vemos todo nuestro esfuerzo puesto en escena Y escuchamos la llegada de un nuevo triunfo Pensamos Lo logramos Y es ahí donde resurge la magia Donde nuevos sueños aparecen Y la ilusión de cumplirlos nos impulsa a alcanzar la meta A ustedes, familias y amigos Gracias por cuidar de nuestros sueños Por apoyarnos hoy y siempre Por comprender nuestra ausencia en reuniones o fiestas Porque debemos ensayar Por acompañar y festejar junto a nosotros Por su esfuerzo diario Para que tengamos todo en cada competencia A ustedes, bailarines A cada grupo Que el amor a la danza Siempre sea más grande que cualquier obstáculo Que cuando uno se caiga Ahí estén todos para levantarlo Que en las derrotas Sean aún más unidos Y doblen esfuerzos para llegar al éxito Cada uno tiene su esencia y estilo Pero todos Son importantes para todos Son un equipo Desde la más pequeña hasta la más grande Y juntos llegarán tan lejos como deseen A Danza Kids Aún queda mucho por recorrer Metas por cumplir Y experiencias que vivir Bajar los brazos Nunca será una opción Porque somos más fuertes de lo que creemos Y así hemos logrado miles de alegrías Es momento de tomarnos las manos Y caminar juntos Por lo que tanto nos gusta hacer Me gusta bailar Y me hace muy feliz ¡Suscríbete al canal! Volviendo Te comento que en Estética Zafira De Cristalencia Rodríguez Puedes encontrar muchos servicios nuevos también Ya sabemos que Flor está principalmente Con el maquillaje Ahora está también dando cursos De automaquillaje y maquillaje profesional Pero Flor también trabaja con uñas Que hace todo tipo de servicios En uñas También con pestañas y cejas Ella misma realiza las extensiones De pestañas impecables Como siempre Y ahora también está con dos nuevos servicios Lo que son los masajes Y también agregar un servicio de peluquería Que muy pero muy pronto Van a estar anunciando en la agenda abierta Y también Quien va a ser la que se agrega Al grupo de Flor A su nuevo equipo Que ahora tienen un local Lleno de servicios para ofrecerse Así que podés comunicarte con Flor Rodríguez De Estética Zafira Para disfrutar de cualquier uno de sus servicios Llegamos al final del programa Y te recuerdo que hoy me viene lookada Por Dana Colección Con lo que es este vestido Ideal para el día a día Combinando con los zapatos de Monaco Calzados Los que son estos zapatitos bajitos Súper cómodos También tenemos lo que son Las joyas de Betina Joyas delicadas y impecables Como siempre Y el pelo del salón de Bethesda De Líder Ahora nos vamos Pero nos vamos a dejar Con un poquito más de material Para toda la familia de Belén Y sus amigos Que quieren recordar Este momento inolvidable Vivido junto a ella Vamos a mostrarles lo que fue La fiesta de 15 años De Belén Una noche soñada Que la disfrutaros un montón Nos vemos la próxima Con mucho más ¡Gracias! Am I out of my head Am I out of my mind If you only knew the bad things I like Don't think that I can explain it What can I say It's complicated Don't matter what you say Don't matter what you do I only wanna tell bad things to you So good that you can explain it What can I say It's complicated Baby, baby I feel crazy Up all night All night And every day I give you something But you can't be nothing What is happening to me I don't wanna live Forever Cause I know I've been living in vain And I don't wanna be Wherever I just wanna keep calling your name Am I out of my head Am I out of my mind If you only knew the bad things I like Don't think that I can explain it What can I say It's complicated Don't matter what you say Don't matter what you say Don't matter what you do Forever 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 Cause I know I've been living in vain And I don't wanna be Wherever I just wanna keep calling your name Until you come back home I just wanna keep calling your name Until you come back home Until you come back home Come on, come on Turn the radio on It's Friday night And I won't be long Gotta do my hair I put my makeup on It's Friday night And I won't be long Till I Hit the dance floor Hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need power bills To have fun tonight Baby, I don't need power bills To have fun tonight But I don't need no money As long as I can feel the beat Down, down Down, down Come on, come on Turn the radio on It's Saturday night And I won't be long Gotta paint my nails For my high heels on It's Saturday night And I won't be long And I won't be long Till I Hit the dance floor Hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need power bills To have fun tonight Baby, I don't need power bills To have fun tonight Baby, I don't need power bills But I don't need no money As long as I can feel the beat Waking up to kiss you And nobody's there The smell of your perfume Seals stuck in the air It's hard Yesterday, I thought I saw Your shadow running around It's funny how things never change In this old town So far From the stars And I wanna tell you everything The words I never get to say The first time around And I remember everything From when we were the children Playing in this fairground Wish I was there with you now I knew I loved you then You'd never know I played it good When I was scared of letting go I knew I needed you I'll never show I wanna stay with you Until we've been old Just say you won't let go Just say you won't let go I saw that you move on With someone new The path that we met Has got its arms around you It's so hard It's so hard So hard And I wanna tell you everything The words I never get to say The first time around And I remember everything From when we were the children Playing in this fairground Wish I was there with you now I knew I loved you then You'd never know I played it good When I was scared of letting go I knew I needed you I'll never show I wanna stay with you No one will come She's got to save him She tells him Oh love No one's ever gonna hurt you Love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you She tells him Your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna cry Never could live I'm gonna do what I've got to do So rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Somebody's got you Rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Rockabye Now she got a six year old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he's safe When she says She tells him Oh love No one's ever gonna hurt you Love I'm gonna give you all of my love Nobody matters like you She tells him Your life Ain't gonna be nothing like my life You're gonna cry Never could live I'm gonna do what I've got to do So rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Somebody's got you Rockabye baby Rockabye I'm gonna rock you Rockabye baby Don't you cry Rockabye 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 Talking in my sleep at night, making myself crazy Out of my mind, out of my mind Wrote it down and read it out, hoping it would save me Too many times, too many times My love, it makes me feel like nobody else, nobody else But my love, it doesn't love me so I'm to myself I'll tell myself One, don't pick up the phone, you know it's only calling cause it's drunk and long Two, don't let him in, you have to kick him out again Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up and it's red in the morning And if you're in the middle of my mind, don't pick up the phone We're here with a short applause from Kide Ablee Más fuerte el aplauso para recibir a Belén esta noche Bienvenida Belén a la fiesta de 15 años ¡Suscríbete al canal! 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 Te encontrarás ¡Suscríbete al canal! 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 Por el amor brinco a la familia 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 Voy a hacerte un día De una misma manera Esta noche Como toman las noches De mi fantasía Entenderé que hoguera No olvidaré Que soy mi caro mortal Que la mujer es un amigo Que se debe respetar Lo matamos y se ve Amor pirata Amor de contrabajo Amor pirata Siempre con la espana Haciendo el amor Amor pirata Amor de contrabajo Amor y te va Amor de una sola Que todo lo evora ¡Ey! ¡Eres un cuarto de! ¡Haz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!